Waifus profanadas por la regla 34 Número 3 Ana Yamada Independientemente de las imágenes que están subiendo como la espuma Nos encontramos un manga animado por el artista Yajiro Pochi Cuya portada le hace referencia a la ilustración del primer volumen oficial de la obra Está disponible bajo el siguiente código Aunque nadie se ha aventurado a traducirlo Ay, ya me dio la calor Número 2 Mie San No había salido ni el segundo capítulo cuando esta waifu con problemas visuales Había captado la atención de todos Y es que esos hermosos ojos en conjunto con su ternura Provocó que miles de inmediato le dedicaran su proteína Ya, ya nos exhibiste Y vaya que no los culpo Puercos, cochinos, marranos, cerdos Número 1 Aihushino Todos lloramos cuando ella se desvivió Todos fuimos testigos de cuán grande era el amor hacia sus hijos Pero ahora tú serás testigo de las fotos más picantes de esta idol No conforme con ello la han dibujado con Rubí Demostrándose amor mutuo Y por si fuera poco Hay una animación que se hizo viral por su excelente calidad Esta noche me voy a manosear ¡Gracias! ¡Gracias!